Me gasté todo mi dinero, tengo para vivir al día, ¿no? ¿Hoy cantás para vivir, por ejemplo? Sí, sí, y está bueno porque si no, no cantaría. Estaría tirada bajo una palmera, me chupo un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, por lo menos para pagar el alquiler, porque encima no tengo casa. Y yo lo que digo, jodete por drogadicta, antes. Jodete por no hacer las cosas bien, no me quejo. Hacer todos esos espelotes, quedarte sin dormir, suspender shows hace que los productores te digan, a esta no la voy a contratar nada. Entonces no tenía, por ejemplo, como Lali, como Fito, que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen, porque laburan, porque son workaholic. Además, yo no. Yo soy Lady Vaga. Lady Vaga. ¿Qué va a ser? Se va a poner a llorar que por lo menos lo dice. Pero ¿sabes que está bueno? El mensaje hermoso. ¿Sabes que está buenísimo? Porque dice, no, fuimos ordenados. Le da, por primera vez, escucha a músicos dándole la razón a los productores que a veces no te quieren contratar porque sabés que lo podés dejar en banda. Claro, dejarlos en banda. Entonces el mensaje que está dando está buenísimo para los chicos que están arrancando, los músicos de ahora. También la joda tiene consecuencias. Exacto. Vos elegís este camino, sabés que a la larga... Y es verdad. Y te pasa con un montón de figuras. Sí, que era una metodología, era un accionar, era el rock en ese momento. Era Fabiana Cantillo, pero ya se lo que quería, imagínate. Muchos. Muchos se rescataron. Pero encontró un límite. Ella dio ejemplos, como Fito, que es muy ordenado, Lali, de la nueva generación, pero muchos se tuvieron que ordenar porque también quedaban en el camino. Sin embargo, me parece que cuando ella nombra a Lali también está de alguna manera diciéndole a los pibes que están en cualquiera, que la están repegando, pero al mismo tiempo están en cualquiera, le está diciendo, ojo. Se han ordenado. Se han ordenado porque mirá que esto es un momento. Sí, la juventud se pasa. No se droguen. Aparte, me gustó que en un momento de la nota de la entrevista ella dice, bueno, yo decía, bueno, 15 días, decía, bueno, no voy a hacer nada. No voy a salir, no voy a... Y después en 15 días voy a hacer lo mismo. Entonces a 15 sí, 15 no, si me la pegaban la pera y era así, decía, no lo podía... Y ella también en esta entrevista... Habla de los hombres, habla de todo. Y dice que se quedaría bajo una palmera si hubiese tenido ahorros, que tendría otra vida. Que no trabajaría más. Que sigue haciendo recitales por la necesidad del día a día de pagar el alquiler. Y ahora hace un Luna Park. Me encanta. Y la iremos a ver, como siempre, le mando un beso enorme, la adoro. La adoro a Fabiana Cantillo. Aparte, Dios mío, cómo hemos cantado. Familia de la familia. Está diciendo al boliche, cantando a mi enfermedad, con todas las hermosas épocas. Una familia de artistas, hacia todos los Cantillos, la verdad. Una bella persona. La prima de Patricia Bullrich. Claro, sí, todos. Y de banana por redón. Claro. También. Todos. Claro, imagínate, todos. Imagínate. Hay gente que en la familia, bueno. No, pero también en la familia, por perderla, que quise hablarla. Todos y otros, pero la verdad que Dios me libre.